Uno de los problemas más latentes en este momento, amigos televidentes y amigos de Fidesz, es el tema de la salud. Mucha gente se está quejando porque continúa el paro médico, lamentablemente no haya solución entre el gobierno y los médicos y los trabajadores. ¿Cuál es la propuesta en el tema de salud del PDC, doctor Chico? Bueno, entonces ya lo médico ya viene protestando lo referente de que hay exceso de aglomeración de los pacientes. Entonces tenemos que horizontalizar, disipar los pacientes que están aglomerando en los hospitales públicos. Por ende, digamos, ya por aglomeración lo médico pide que haya más médicos, que haya más equipamientos. Entonces es obvio, todo eso es consecuencia de un hospital centralizadas. Ese es el resultado del gobierno central. Pero si lo disipamos trabajando con empresas privadas, con clínicas universitarias, hospitales universitarias privadas, entonces los pacientes que se aglomeran acá, se van a empezar a disipar. Entonces, además, esa aglomeración de los pacientes que se hacen en caja de salud, todo el mundo se aglomera en caja de salud. ¿Por qué? Lo tienen obligado a uno cuanta empresa. Entonces, lo vamos a fraccionar esto. Ya no va a estar aportando su 10% de sueldo de caja, cosa que muchos de ellos ni siquiera lo ocupa. Va a quedar solamente con 3% de aporte. Y ese 7% se entra como circulantes y va a servir para activar lo que significan nuestros emprendedores sociales. Y le voy a agregar lo que significa el AFP. AFP. 13% que nosotros le aportamos lo vamos a poner a nivel... Depende de persona, o sea, lo vamos a traspasar a nivel privado. Y no va a ser obligatorio. Entonces, imagínense, 13% más 7% de caja, estoy activándole economía al 20% de activación económica en el país. Imagínense en lo circulante que vamos a tener. Entonces, con ese dinero, los clientes van a poder asistir a las clínicas privadas y esa clínica privada que va a tener el convenio con los hospitales públicos, los hospitales públicos lo van a traspasar su arancel mínimo de cada uno de los paquetes de las cirugías medianas y menores. Entonces, digamos que una cesárea, digamos, que costaba 1.500 bolivianos en una institución privada y digamos que el Estado lo reconozca 1.000 bolivianos.